mirad que higuera que figuucarífios, que hojas más grandes tiene hojas más grandes tiene para estar en una maceta como está y para estar a plenosos que lo tengo a plenosos pero bueno tiene un verde, tiene un color vamos que se nota que hay saludo la he fumigado una vez pero no tiene nada. Fumigo lo menos posible y con poca cantidad pero vamos cuando hay que fumigarlo hago la fumigación esta fue de prevención con un poco de cantidad parece que luce un verde pero lo interesante de esta higuera es el tronco está sobreviviendo a un tronco y ahora veréis mirad que tronco mirad partió pero partió cuando cogí el esqueje se movía y yo lo dejé y mirad ha valorizado y ya cogió fuerza por supuesto ya no se mueve pero el tronco está chulísimo nada estoy esperando hay gente que enseguida ya en cuanto le vea una hoja ¡pum! lo de folia le quita todas las hojas ya para que se hagan más pequeñas pero a mi me gusta esperar un poquito más que coja más fuerza y las hojas pues maduran un poco más porque sí porque así va a tener más fuerza al árbol ya que le vamos a quitar todas las hojas y le vamos a hacer una putada entre comillas para que eche más hojas más pequeñas pero vamos a esperarnos vamos a esperarnos un poco y cuando eche las hojas pequeñas y luzca todo el tronco ese que tienen y el año que viene lo vendré en una maceta más pequeña va a ser flipante y tiene acá el alambrado ya pero nada es que no me gusta el alambre porque esta ya la tenía que haber puesto para allá cuando vaya a ponerla ya no voy a poder ponerla porque las higueras son delicadas y aquí pues le he puesto algún alambrico también baja esta es chula, es chula pero nada es que he ido para allá a dejar otro árbol he hecho un vídeo a continuación de otro el del ficus pequeño y me he quedado así embobado mirándolo si le falta algo que no le falta nada y nada y he visto esta y digo voy a enseñársela también a mis amigos y a mí a mí bueno ahora si les voy a gustar un abrazo y un pasado buena noche chao y Gracias.